10 horas y 0 ¡Muy bien igual! ¡Muy bien igual! ¿Mi cuna Monangi? ¿Dónde está la comida? No hay porque tu te llevas mi plata ¡Es con mi plata! ¡Era mi plata! ¡Basta, hazme caso! ¿Por qué no ayudaron a su mamá? ¡Ayúdenla! ¡No las peguen, no las peguen! ¡Son mis hijas, yo sabré que hago con ellas! ¡Tú no te metas! ¡No les peguen ya! ¡Moraste cocinando, ya vuelvo! ¡Te duele! ¡Aaah! ¡Yamara el Wacani! ¡Le peguen a mi mujer y a mis hijas! ¡No van de querer, ve! ¿Qué haré? ¡Les voy a pedir disculpas! ¡Guerdi! ¡Hablemos! ¡De qué! Yo no soy así contigo, quiero pedir disculpas de ti a mis hijas, perdóname, yo las quiero, yo no soy así, si no vas a volver a tomar, a pegarnos otra vez, a gastarte la plata, si, te llevas sin pedir, ya no volveré a tomar, prométemelo, te lo prometo por ti a mis hijas, me perdona, ya está bien, te perdono, no a la violencia, no a la violencia a la mujer, respetemos al hombre y a la mujer, la violencia familiar, este mensaje quisiera compartir a todas las familias, a que convivamos de la manera adecuada, sin violencia, que respetemos de padre y madre a nuestros hijos, para que ellos puedan tener un gran futuro. tu corazón pagar tu corazón pagar